...de ser mi gran noche. Seré por fin el libre para vivir como más me convenga. Y el rey solo podrá gobernar como más me apetezca. Me llena de orgullo y satisfacción estar con vosotros en una fecha tan señalada. Quería empezar diciendo que todos somos iguales ante la ley. Y lo dice el hijo puta y no se ríe. En los países de antes, entre palmas y alegría, reinábamos los monarcas. Y ahora por un elefante y otras cuatro tonterías, están poniéndonos falta. Amigo catalán, amigo independentista, hoy ya no aguanto más. Quiero confesarte algo. Soy andaluz, pero no quiero engañarte. Gano dinero. Creo que ya hasta más del que necesito. El caso es que desde hace mucho llevo pagando impuestos como un energúmeno. Sí, sí, me has oído bien, pagando impuestos sin parar. Y mucho, que para eso son Andalucía y Cataluña las dos comunidades con más presión fiscal. Gracias a tu Junt Pelsi y mi Junt de Andalucía. Mira que más de una vez se os ha escapado que aquí no pagaba impuestos ni de eus. ¡Ni deus! Que nosotros sabemos que Dios viva aquí, pero no le llevamos los papeles. Y es que la prueba irrefutable de que en Andalucía se pagan impuestos, es que de no ser así, esto estaría lleno de catalanes. Mano Sánchez, buenas noches. Esto sí que está lleno de catalanes ahora, ¿eh? Un aplaudiment para el Mano, si os plavo. Pues Laura muy contento, entre otras cosas por la victoria blaugrana, que ando muy contento yo ahí. Lo primero que te iba a preguntar, porque eres sevillano, pero bético. Claro, entonces yo hoy iba con el Barça, lo natural si eres del Betis, es que te gusta que el Sevilla pierda hasta entrenando, y al revés igual, ¿eh? Lo natural si eres del Sevilla es que te guste que el Betis pierda hasta entrenando, así que hoy yo iba con el Barça y vengo, me ha dado tiempo, vengo de Canaletas de celebrarlo, que lo sepas. No, si te ha dado tiempo de ir a Canaletas, volver y bueno, de todo, ¿no? Porque a estas horas... Si está a punto de entrar ya, digo, si aguanto un poquito más, me coge San Jordi aquí en directo. Pues casi. Oye, no sé si has escuchado o has podido seguir el debate que hemos tenido, bueno, el debate de toda la semana sobre la pitada. La chulada, que me gusta hoy chulada. Pues es verdad que un 5 a 0 al Sevilla es una chulada por derecho. Eso es maravilloso para un Betis. Pero ¿qué te parece la polémica, al final es política, sobre la pitada al himno, la pitada al rey, que el Ministerio de Interior haga este tuit advirtiendo, no se sabe bien a quién, pero se puede entender, de lo que puede suponer protestar en un estadio de fútbol? Bueno, yo no soy jurista, pero soy payaso, soy comunicador y como eso opino, ¿no? Y creo que la libertad de expresión es intocable. Y lo único que cada símbolo tiene que saber que es esclavo de lo que simboliza y es esclavo de lo que significa. Si al himno hay quien le pita, bueno, pues ese himno tendrá de una manera que enamorar a esos que le pitan para que dejen de pitarle. Y si al rey hay quien le apetece pitarle, bueno, pues ese rey, ese jefe del Estado, heredado, por cierto, que a mí me resulta esto muy extraño, soy muy republicano, yo entiendo que se herede el astigmatismo, la diabetes, un piso en la playa, pero una jefatura del Estado, esto lo veo muy peligroso, ¿no? Esto es como si a los nietos de Fernando Alonso le diéramos ya el carnet de coche sin que hagan el examen, ¿no? Hombre, es que el abuelo conducía muy bien, sí, hombre, pero darle un camión sin hacerle el examen sería igual peligroso, ¿no? Pues imagínate una jefatura del Estado. Yo creo que la libertad de expresión es intocable. Cada uno tiene derecho a opinar lo que le dé la gana y cuando lo opina tiene que saber asumir las consecuencias. Yo me dedico al mundo del espectáculo, cuando se abre el telón, yo me la juego a que me piten, a que me aplaudan, a que me tiren tomates o a que se me pongan en pie en una ovación. Creo que los representantes públicos y todos los símbolos también se tienen que enfrentar al pueblo, a la gente, y ya la gente decide si te aplauden o si te pitan. Y si te pitan, arréglalo, que algo estás haciendo. Y si alguna vez en todos los monólogos o los discursos o todo lo que dices, hablas mucho de los políticos, hablas del rey, ¿y nunca te ha acarreado ninguna consecuencia? Vaya, ¿te han venido a buscar del juzgado? Yo siempre digo, coño, no se enteraba lo que hacía el yerno en su casa, se va a enterar lo que hago yo en el teatro, ¿no? Claro, que digo, a ver si esta gente está nada más pendiente de lo que le da la gana a ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, el humor es una gran herramienta y a veces no, bueno, pues hay planteamientos humorísticos, ¿no? Del tipo, oye, qué casualidad, Jesucristo nació un 24 de diciembre por la noche, sus majestades de oriente no llegaron hasta el 6 de enero por la mañana. Yo, bueno, la gente esperó, ¿no? A fin de cuentas, todo el mundo sabe que los reyes vienen siempre con un poquito de retraso, ¿no? Entonces, claro, bueno, fueron casi 10 días y pico, ¿no? O sea, imagínate. Entonces, claro, entiendo, entiendo, a mí casi que me excita imaginarme justificando el doble sentido, la sorna, el buscarle lo significante y el significado a las cosas para estar diciendo lo que estás diciendo pero también lo que quieres decir. O sea, de alguna manera me excita la idea de imaginarme en un banquillo, pero me parece una barbaridad que estemos en pleno 2018 y pensando en cómo decir las cosas, qué decirlas. Bueno, yo creo que efectivamente la libertad de expresión es algo intocable. Y estamos en una cosa que hemos jugado a dónde están los límites. Y me parece que ya nos la han colado. Si ya estamos viendo dónde le ponemos la valla al campo, si un metro más para acá o un metro más para allá, ya damos todos por hecho que el campo tiene vallas. Y creo que ese es el problema. Es el caso de los raperos, del rapero Baltonic, de Pablo Hasél, de tantos otros que están condenados por canciones. Claro, yo creo que, sinceramente, me parece una verdadera barbaridad porque estamos poniendo la legalidad en la ofensa. Es que me ofende. Bueno, pues yo creo que como público, si a usted le ofende un libro, lo que puede hacer es no comprarlo. Si le ofende un disco, no lo escuche. Si le ofende una película, no vaya a verla. Hasta ahí llega usted. Ya no tiene más nada que hacer. Esto de quemar libros en la plaza ya se probó en otro momento y creo recordar que no salió muy bien. Estamos quemando discos, estamos quemando libros, estamos quemando raperos, estamos quemando artistas, estamos quemando tirititeros y estamos quemando gente que va, que ha pagado su entrada, que ha ido a ver un espectáculo de fútbol, que suena algo, que es el himno, lo que le dé la gana y que le están diciendo con qué bufanda entrar, con qué color no entrar. Yo pensaba, oye, si llega a llegar a la final el Barça con las palmas no hubiera... O con el Cádiz no hubiera podido entrar nadie del Cádiz ni de las palmas. Era una barbaridad. Estás arrancando más aplausos que Pilar Rahola. Que ya es mucho, ¿eh? ¿Sabes? ¿Conoces a Pilar Rahola? Sí, conozco a Pilar Rahola. ¿Es la que más aplausos arranca? Yo creo que sí, que hasta ahora sí. Bueno, pues ya va a platar. Después mía. Sí, yo creo que... Ya voy groc. Ya voy groc. Ya vas groc. Oye, hoy en el campo, Barça-Sevilla, catalanes contra andaluces. No. ¿No? Culés contra sevillistas. Claro, imagínate, me acabas de poner a mí en el bando de como... Yo he cantado los cinco goles como si fuera la vida en ellos. Entonces, a mí me ha parecido una cosa curiosa, como Bético, te lo puedo comentar, ¿no? Sí, claro. Ha parecido muy curioso cuatro señores culés discutiendo si el Barça era mes que un club o no era mes que un club. Cuatro Bético, lo tendríamos clarísimo. El Betis, sí, es más que un club. Nunca hubiéramos discutido si sí o si no, no hubiéramos, hubiéramos estado de acuerdo en que sí, que por supuesto no habría habido ninguna confrontación. A mí me parece que llevarse el fútbol a otra cosa me parece un poquito barbaridad. De hecho, a mí no me gusta mucho. Yo a veces, acabo de poner un trocito de una columna que yo hacía en la radio, colaboro con los compañeros de la serie, en la ventana, y a veces hay una cosa que a mí no me gusta, ¿no? Por Andalucía, cuando yo contesto a algún, normalmente, y me gusta este matiz, a algún político catalán, ¿vale? Que a veces, cíclicamente, creo que para ganar de algunos adeptos aquí, cae un toquetazo, Cae alguna ofensa, algún desprecio a los andaluces, ¿no? Es habitual verlo y desde Andalucía lo sufrimos y siquiera ahora lo comentamos. Y me dicen a veces por la calle, ¿no? Manu, di que sí, dale caña a los catalanes. Y es como si me dieran una patada en la boca del estómago, lo digo de verdad. Nada más lejos de mi intención. Yo le quiero dar alguna vez esa bofeta sin mano a ese político catalán, a esa Montserrat Nebrera que decía que cuando llama a la estación de Córdoba el AVE le parece que le van a contar un chiste por el acento. A ese Joan Puigcercó que dijo que en Andalucía no pagaba impuestos ni deud. A ese Durán y Lleida que decía que los andaluces andamos gastándonos el PER en el bar. Que lo del PER sale mucho y digo, coño, ¿por qué le molestará tanto a algunos que tengamos allí el título de patrón de embarcaciones de recreo? Que es una cosa que digo, bueno, pues si tenemos yate, tenemos yate, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces, esto es muy habitual. Artur Mas defendiendo el catalán pero dándole, en vez de hacerlo desde la diversidad de lengua, diciendo que sacan mejores notas en castellano los niños catalanes, que a los niños andaluces ni se les entems, ni se les entems, que yo decía, coño, cuando viene Artur Mas a Andalucía, ¿qué tiene que hablar con los niños? Que me dio hasta mal rollo, ¿no? Que ya me entró ganas de decirle, tú ves que a los niños no lo entiendes, como te coger padre lo va a entender a la primera, las cosas como son, ¿no? Pero claro, esto es muy habitual, ¿no? Y esta confrontación de catalanes contra andaluces, de que parece que cuando sienta mal alguna opinión de alguien por ser catalán ya está representando a todos los catalanes o de algún andaluz que hoy haya dicho alguna barbaridad, alguna... Estábamos hablando de no politizar el fútbol, pero yo he visto también hoy mucha gente que iba con el Sevilla como si el Sevilla hoy fuera los santos templarios que defendían la unidad sacrosanta de España y demás, yo soy federalista, universalista y nacionalista andaluz, no independentista, pero sí federalista y nacionalista andaluz, ¿no? Como lo entendía Blas Infantra, la manera universal. Pero hoy parecía que había que ir con el Sevilla porque eso era defender una cosa sacrosanta y los reyes católicos y el coño de mi prima, ¿no? Entonces, claro, a mí esto me parecía una barbaridad. ¿Qué pasa? Si me dejan leer una cosita... Sí, claro. Mira, ocurre que ya en el año 76 decía un tal Jordi Puyol, que solo ha dejado de ser honorable cuando ha tocado el momento de las pelas, cuando ha robado, publicaba sin ningún pudor. El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido, es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de comunidad. A menudo, da pruebas de una excelente madera humana, pero de entrada constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España. Si por la fuerza del número llegase a dominar, sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña e introduciría su mentalidad anárquica pobrísima, es decir, su falta de mentalidad. 1976. Así hablaba Jordi Puyol, que solo ha dejado de ser honorable cuando ha metido la mano. Pero sabes que después Jordi Puyol ha sido uno de los grandes defensores de los andaluces, de los catalanes con origen andaluz. Correcto. Esa es una gran diferencia. Supongo que conoces a Paco Candel y a su libro sobre los otros catalanes que versaba sobre todo esto. Y Jordi Puyol es una de las personas que en público más ha defendido, por ejemplo, el papel de José Montilla. Pues escribiría el libro en privado, supongo. No, quiero decir que la gente por suerte cambia de opinión. ¿Sabes qué pasa? No lo creo, no creo que Jordi Puyol haya cambiado de opinión porque esto ya en el 76 ya tenía pelito Jordi Puyol. Entonces, ya ahí lo veo duro. Si hay una diferencia, porque yo esto me lo preguntaba siempre con muchos amigos catalanes y recuerdo un día que preguntaba, digo, pero qué barbaridad con la de andaluces que hay en Cataluña, ¿no? Ha sido entrar y todos los compañeros, oye, mi abuelo de Málaga, mi primo de Almería, y tal. O sea, al final hay una unión, esa sensación de estar aquí en casa es real, o sea, de verdad, es real, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿cuál es la diferencia? Y es que hay una gran diferencia entre los andaluces que están en Andalucía y como un marchamo especial que se le da al andaluz que vino a Cataluña. La sensación es como si se le dijera al andaluz que está aquí el que no quiso prosperar fue tan vago que se quedó allí. Tú quisiste prosperar y viniste aquí. Entonces tú te abrimos las puertas de Cataluña. Pero los que andan allí siguen con lo del PER que, por cierto, el PER son 85 millones de euros menos que las subvenciones a la industria automovilística catalana. Bueno, ¿sabes cuántos andaluces, cuántos catalanes ya de origen andaluz cuando vuelven a Andalucía les dicen los catalanes? Y estos catalanes ya no se sienten ni de allí ni de aquí casi. Pues arreglémoslo con encuentros como este que surja el amor entre nosotros ahora. que haya chispa porque yo creo que este es el secreto. Estamos queriendo, decíais antes en una promo, hay que buscar un diálogo nuevo, soluciones nuevas, ¿no? Y yo creo que el secreto es que tenemos que volver todos a enamorarnos, ¿no? ¿Tú crees que hay un poco de desconocimiento, desconfianza o al final tópicos que pueden más los tópicos sobre los otros, sobre el otro, sobre el de al lado que no el tú a tú al final? Son tópicos muy manidos, ¿no? Porque al final el andaluz vino a trabajar y el burgués, el empresario, pues era catalán. ¿De qué se queja el trabajador? Bueno, pues de que el jefe raca, ¿no? Que no paga. ¿De qué se queja el jefe? Pues de que el trabajador tendría que echar más horas, que anda por ahí, que la hora del bocadillo, de que el trabajador no anda. Al final, de aquellos barros han ido viniendo unos lodos donde creo que tenemos que destruir todo eso, entender que tenemos que volver a enamorarnos de verdad. Yo he intentado enamorar y por eso estoy hoy aquí, que por cierto era sábado de Feria de Sevilla. Estoy feliz de estar aquí, estoy feliz de estar aquí, pero más aparte. ¿Sabes qué me ha pasado a veces? En las redes, que no nos vemos las caras y demás, me pasaba con una chica que era fan, era catalana, seguirá siendo, supongo. ¿Catalana o chica o fan? Era chica y catalana, espero que lo siga siendo, pues no sé, esto pasó hace un mes, igual ha fallecido la chica, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no puedo aseguraros, no temáis. Entonces, me decía, Manu, es que no es normal que los andaluces paguéis prácticamente nada porque han bonificado las matrículas a la universidad y los catalanes pagamos una matrícula a la universidad desorbitadas. Yo le decía, no sabes cómo estoy de acuerdo contigo, peleemos juntos porque bonifiquen también tus matrículas a la universidad. Pero es que lo que se está intentando presentar como una cosa independentista, soberanista, fue que ganaron dos grandes bloques de derechas con políticas de derecha. Vale, oye, tú te has ido al 70 y pico para hablarme de la imagen que daban los políticos sobre los andaluces. Yo me voy a hace pocos meses, a mediados del 2017, septiembre, octubre, ¿a qué la por ellos? Pues mira, no me gusta en nada la por ellos, pero si os ruego un ejercicio de empatía, que es difícil porque la por ellos a mí me levantó un poquito el estómago, era una cosa de a por ellos, a por quienes, a por la gente, a por la gente que quiere hacer un referéndum, que tiene... Yo creo que antes del derecho a decidir, que podemos, si queréis, yo soy de los que, y creo que incluso los políticos catalanes no hubiera estado, estaban incluso dispuestos a que el derecho a decidir viniera después, era mucho más humano y más empático, era el derecho a opinar, oye, déjenos, opinar, pongan urnas y hagan, miran qué opina el pueblo, la gente, no le puede dar nunca a nadie miedo, y menos a los políticos que nos representan, saber qué opina la gente. Claro, ¿qué llega allí? Allí llega esta cosa de soltar lastre del pobre, el Estado opresor, el Estado español, esto que va, de ser republicano, de que no queremos la monarquía, estoy con vosotros, somos muchos republicanos, también en el resto de España. Esto de qué va, de que no nos gustan las políticas de Rajoy, somos muchos en el resto de España, lo que no nos gustan las políticas de Rajoy. No meternos en ese saco de la monarquía, de Rajoy, eso no son las trincheras, ¿no? Entonces, ¿qué llega también del otro lado? Pues llega ese Artur Mas, llega, me parece que para mí, los dos personajes más honestos para mí son Oriol Junquera y Tardá, de verdad los admiro, pero Oriol Junquera sale hablando de la genética catalana, que se parece a la francesa, y la genética andaluza, más cercana a los marroquíes, y hablar de genética y política suena a lo que suena, y hablar de raza aria, un señor con un ojo un poquito abierto y otro cerrado, como que tampoco, No le correspondía hablar de raza aria a Oriol Junquera con un ojito cagado, ¿no? Entonces, claro, cuando eso llega al otro lado, creo que no era un a por ellos la gente, era un a por esos, era un a los del hombre destruido, era a por los del per en el bar, era los de... Yo creo que no era exactamente... Y solo pido... Creo que no era exactamente eso, es lo que hagamos todos, un ejercicio de empatía, yo no soy de la por ellos, de hecho, a mí me dieron muchísima caña, habéis puesto una columna, que se llamaba a la independencia por el ajuste de cuentas, donde yo decía que si esto era un referéndum a nivel nacional, contad con mi voto, para que seáis lo que os dé la gana ser, porque creo que esto va de que cada uno sea lo que le da la gana, bueno, pues se ajusta a cuentas, porque miren, los territorios no pagan impuestos, esto lo sabemos. ¿Hay más ricos en Cataluña que en Andalucía? Sí, pero eso no puede hacer que los catalanes se sientan superiores a los andaluces. Yo no sé cuánto factura el público que nos ve ni que nos está escuchando, yo sé lo que facturo yo, aunque esto es una ordinariedad, pero estamos hablando de economía en un par de millones de euros al año y yo no me siento superior a nadie que facture menos que eso, lo juro. Creo en el reparto de la riqueza, no tengo niños y creo en la inversión en escuelas, no estoy enfermo y creo en la inversión en hospitales, creo que hay que invertir en ginecología y obviamente no tengo nada para explorar, ¿no? Entonces, claro, creo en el reparto, en la solidaridad. Si esto va de soltar lastre el rico del pobre, esto se puede dar incluso dentro de las comunidades. Ahí está esta broma de tabarnia que pone nervioso porque es una broma, es un buen chiste y cuando aparece el humor, el humor le gana a todo. Pone más nervioso un buen chiste que todos los argumentos políticos. Al señor Wasch le han pintado su casa por un chiste y que creo que es un chiste, no lo tome nadie como lo que no es. pero después podemos ir a que Pedralbes se independice de otros barrios donde se aporta menos y al final estamos hablando de un ideario muy, muy de derechas, muy, muy de cada uno por su bolsa que yo, como persona de izquierda, no compro y que me parece peligroso. Manu, pero hay mucha gente que por todo esto y por otras cosas está en prisión, está en prisión preventiva. Es una barbaridad. Una serie de políticos. Hace unas semanas hubo aquí en esta mesa familiares, hijos de algunos de estos políticos y denunciaban que habían ido a buscar a la izquierda española fuera de Cataluña, fuera de los catalanes que ya nos tenemos muy vistos, muy escuchados todos y nadie se sumaba para pedir la libertad de estas personas. Claro, hay que ser también... Y esto ya no va de pobres y ricos y de riqueza o de... ¿no? O de cuándo tienes tú o cuánto dejo tener yo. Yo creo que sigue yendo de eso. Esto va ahora de que cómo me interesa. Me quiero soltar a los pobres y ahora que estoy dentro de la cárcel, cómo me interesa, busco al que sea para que venga a sacarme. O sea, todo va de lo que me interesa. Que estén presos políticos me parece una barbaridad. Yo me parece, insisto, no soy jurista, soy payaso y comunicador solo, solo eso, y ciudadano, ¿no? Me parece una barbaridad lo de la prisión preventiva. Oye, desemprisan juzgar, aceleren lo de la justicia, que se esté preso preventivamente me parece una barbaridad. Hagan una inhabilitación preventiva, pongan una multa, no lo sé. Privar de libertad, que me parece lo más valioso que tenemos todos, a mí me parece una barbaridad. O sea, desde aquí, yo defiendo la libertad de esos presos porque esa prisión preventiva a mí me parece una barbaridad. Pero no podemos hacer trampa jugando al solitario. No podemos decir están presos por lo que piensan. No. Hay muchos independentistas que no están presos. No, por suerte. Están presos porque hicieron algo y lo que me parece una barbaridad que sea preventivo, antes de un juicio. ¿Vale? Eso me parece una barbaridad. Es que votar es delito, no, ni conducir. Pero si hay dirección prohibida y con un coche robado pues te meten preso. No podemos decir conducir no es delito. Claro que conducir no es delito. Ni votar tampoco es delito. Pero nos hemos puesto unas normas, nos hemos puesto unas reglas y en democracia ya está demostrado. En democracia ganar gana cualquiera. Lo difícil en democracia es saber perder. Cuando no te dan los números tienes que esperar a tenerlos. Tienes que volver yo estoy con los dedos cruzados que deje de estar Rajoy ahí. Que se intente que salga esa moción de censura. Que se vuelva a intentar que se pueda conseguir un referéndum pactado para Cataluña. Yo estoy en esa trinchera en defender ese referéndum impactado. Además parece también escucho muchas veces una barbaridad. Tiene que votar toda España. Pues mire usted qué más da lo que opinen en Soria, en Zaragoza o en Sevilla. Además ya sabemos lo que va a salir en Soria, en Zaragoza y en Sevilla. Estamos ahí todos tan pinchados y tan azuzados que va a salir 95% que esto a España y otro 5% despistado. Pues mire vale eso ya lo sabemos. Lo que importa es que opina el pueblo catalán y que el pueblo catalán sea lo que le dé la gana y si quiere ser independiente que lo sea se ajusta a la cuenta oye mire usted yo he pagado muchos impuestos cuántas carreteras tengo yo por aquí cuántos hospitales hagamos la cuenta que yo a los políticos catalanes les he escuchado que eso será parte segunda del proceso y estoy de acuerdo en eso pero el argumentario me sigue pareciendo un argumentario de soltar lastre no termino de ver no termino de ver cuál es el argumentario del Estado opresor yo cuando escucho el Estado opresor y yo digo pero como un político catalán diciéndome el Estado opresor y tú me lo preguntas mientras me clavas hasta la pupila azul el Estado opresor eres tú tú has gobernado con Felipe González has gobernado con Aznar solo has sido un Estado opresor cuando has ido por una hacienda propia te han dicho que no ahí estás tomando la parte por el todo porque hay muchos otros partidos ahí la CUP por ejemplo no ha gobernado con nadie de estos de verdad estamos hablando de que la CUP por una jugada torpe de Artur Mas que pensaba muy torpe que pensaba que iba por una mayoría absoluta y no le salieron las cuentas creo que la idea no era en la agenda de Artur Mas pactar con la CUP creo que no tuvo más remedio que pactar con la CUP y de ahí que la CUP haya ido moviendo hilos pero poner a la CUP que ha tenido mucha importancia sí que ha tenido muchos votos no exactamente parecido a García Albiol que creo que es bastante bastante poco importancia táctica la tiene táctica desde luego Manu ¿vienes otro día? vengo cada vez que quieras por feria de abril no, no yo no he más feria no he preocupado pero de todos modos si Cataluña me dice bien yo lo dejo todo ay que bien pues muchas gracias Manu un aplaudiment petons gracias